Julián Julián Afineísimo Dime que tengo que hacer ahora amor Pa' llamar tu atención Pa' ganarme tu gloria Dime que tengo que hacer ahora amor Pa' llamar tu atención Pa' ganarme tu gloria Pa' que me vean Estoy luciendo mi mejor camisa Esa que brillo a mis zapatos Y ni así tú me haces caso Te mando flores Con el borracho de la esquina Y ante ese loco se burla de mí Porque sabe que tú ni me miras Dime que tengo que hacer ahora amor Pa' llamar tu atención Pa' ganarme tu gloria Dime que tengo que hacer ahora amor Pa' llamar tu atención Pa' ganarme tu gloria Ay, yo no sé cómo mi corazón aguanta esto Tú me has hecho mi desprecio Y yo siempre detrás de ti Y yo siempre detrás de ti Rogando por un beso De madrugada A tu ventana llevo serenata Te canto mi mejor canción Y ni así yo siempre detrás de ti Dime que tengo que hacer ahora amor Pa' llamar tu atención Pa' ganarme tu gloria Dime que tengo que hacer ahora amor Dime que tengo que hacer ahora amor Pa' llamar tu atención Pa' ganarme tu gloria Julián 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 Alemán Alemán ¡Fuerte, fuerte! Dime qué tengo que hacer ahora, amor Pa' llamar tu atención Pa' ganarme tu gloria Dime qué tengo que hacer ahora, amor Pa' llamar tu atención Pa' ganarme tu gloria Ay, yo no sé cómo mi corazón aguantando Tú me has hecho mi desprecio Y yo siempre detrás de ti rogando por un beso De madrugada a tu ventana llevo serenata Te canto mi mejor canción Y ni así yo llamo tu atención Dime qué tengo que hacer ahora, amor Pa' llamar tu atención Pa' ganarme tu gloria Dime qué tengo que hacer ahora, amor Pa' llamar tu atención Pa' ganarme tu gloria Pisa, pa' guía Afinadísimo Ratatá Pepe, 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 p chepe, pa, 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 hey Afinadísimo Afinadísimo Son los valientes los que están pegados El que te cambió y el que asustó Que se quiera en su casa guardado Y con miedo a progresar Son los valientes los que están pegados Aquí sobrevive el más ranquía El más talentoso, el más preparado El camarón que se durmió A doscientos pesos el plato guisado Tengo la piel dura, el pecho de acero Pa' mantenerme he sido guerrero He peleado con lo malo y con lo bueno Y he bebido del veneno de los tensioneros He sufrido, he llorado He perdido, he ganado Muchas veces he tropezado Me he caído y me he levantado Dime quién me ha dicho una mentira Y a dos amparas salvar un amor He maduro pedir permiso Es más fácil pedir perdón Oye A veces finco que soy abajo Solamente para comprobar Cuáles son los amigos que se quedan Y cuáles son los judas que se van El que te cambió y el que asustó Que se quede en su casa guardado Para más o menos ningún miedo a progresar Solo valientes los que están pegados El que te cambió y el que te asustó El que te cambió y el que asustó Que se quede en su casa guardado Ningún miedo a progresar Son los valientes los que están pegados El que te cambió Y especial para Martín Piretón Allá en Ritmo 95 Afinísimo Alomán por Ritmo 96 El Moco de Rolando Alomán El Moco Y también para el Soberano Que me está viendo El Soberano Alomán De Ritmo 95 Afinísimo Y sigue el Moco Rompe, rompe Ah, oh Paraba, paraba, paraba Paraba, paraba Oh ¡Ale Moco! El Moco de Julián Oh, Julián Oh El que te cambió Y el que asustó Que se quede en su casa guardado Ningún miedo a progresar Son los valientes los que están pegados El que te cambió Y el que asustó Que se quede en su casa guardado Ningún miedo a progresar Son los valientes los que están pegados Oye, dime quién no ha dicho una mentira Piadosa para salvar un amor Es más duro pedir permiso Es más fácil pedir perdón Y a veces pico que estoy abajo Me devuelvo porque me dejo de verdad Cuáles son los que se quedan Y cuáles son los dudas que se van Está demostrado en todos lados Que el número uno sigue pegado Y todo el mundo lo vive copiando Y como quiera se van guayando Todo el que copia está desesperado Como perfume falsificado Que en un ratico huele a fragancia Y en un minuto a mono mojado El que no tiene originalidad Es como cero a la izquierda Es como mata de javillá Que tira fruto y no sirve para nada Pásame ese micrófono y ponte a ese cuento Que aquí llegó el que sabe de esto El más copiado, el más completo El que con su gente no pone cuento Oye mi pana, tú sabes que yo Soy el mampero más inteligente Soy amigo de todos los diputados De los síndicos y del presidente Afinadísimo, acabando con todo Oye mi pana, saludo pa' José Vito Que yo sé que me está mirando En su finca, allá en Puerto Rico Y dice coro Y el que tenga viejo Y el que ha asustado Alemán, que se quede en su casa guardado Ningún miedo son, ha progresado Son los valientes los que están pegados El que tenga viejo Y el que tenga viejo Que se quede en su casa guardado Ningún miedo son, ha progresado Son los valientes los que están pegados El que tenga viejo Muy bien En el número uno El número uno del mambo Afinadísimo El mambo de joya Y sigue el mambo Rompe, rompe El número uno Ahora mambo El número uno El número uno El número uno El número uno El mambo de joya ¡Ale mambo! Julián El que tenga viejo Afinadísimo El número uno El número uno El número uno